Bienvenidos a una nueva edición de Pacífico Aldiva. Hoy en día vamos a tener una temática muy importante que es terremotos y volcanes. Una temática bastante entretenida. Voy a presentar también a nuestros panelistas. Tenemos a Felipe y a Joaquín, el que revivió Entre los Muertos. Volví, volví. Así que un invitado especial, Francisco, que siempre está aquí cuando lo necesitamos. Así es. Y Joaquín, por favor, cuéntanos un poco más de lo que vamos a hacer. Mira, hoy vamos a hablar de terremotos. Y qué mejor que hablar sobre este tema, empezando sobre el terremoto que hubo hace poco tiempo, una semana atrás. ¿Se acuerdan del temblor de grado 5.0, Rister, aquí en Farellones, en Santiago? Todo eso a las 10, no, a las 1.10. De hecho, ustedes estaban grabando. Sí, nosotros estábamos grabando y fue extraño esa sensación porque nosotros mismos estamos cerrando el programa. Y yo creo que tenemos que ver el tanto. Está temblando. Y sí, está temblando. El tiro, lo que hicimos fue mirar, el tiro de una parruina de iluminación. Aunque puede pasar cualquier cosa. Recuerden que quieren mantener la calma. ¿Qué pensaste tú el día del temblor? Es que estaba en Santa Cruz, entonces no se sintió tanto allá. De hecho, ni se sintió. Por eso me pareció raro que haya habido un temblor ese día, porque allá por lo menos no se percibió. Bueno, te vamos a mostrar acá unas imágenes del día anterior donde nosotros pasamos este... Ah, este que vienen aquí. Sí, lo tenemos acá en el estudio. Vamos a verlo, entonces. Lo van a pasar, porque ahí está. Yo creo que tenemos que cuidar nuestro... Nuestro... Ahora mismo está temblando. Sí, en este momento está temblando. Oh, qué rico. No, recuerden que quieren mantener la calma y no va a pasar nada. Tienen la calma como nosotros. Sí, exacto. Ya no. No, ya no. No, ya no. Eso. Bueno, vamos a decir... A ver el género. Vamos a tener la temática de Manto en este momento. Sí. Vamos a traer más cine. O sea, más cine. Más cine y más videojuegos. Más videojuegos. Por favor, que no sea funer para que no me rompa mi corazón otra vez. Y con la mejor temática, obviamente, el fútbol. ¿Ya? Así que los esperamos la próxima semana. Anden con cuidado. Semana corta. Quedan dos días solamente. Y todavía sigue temblando. Todavía sigue temblando. Sí, pero... Ahí lo vamos. Y más detalles le vamos a entregar el sisma. Es que... ¿Cuánto empezó? El sisma era el anuncio para que terminaba el programa. Ah, ya no tenía la calma. Ya la quería inventar. Ahí como que empezó a remesón fuerte. Recuerda que te salió un carabal. Sí, también salió un carabal. Me salió en la memoria. Sí, el remesón fuerte. El remesón fuerte. Sí. Mi cara era de tranquilo y nervioso. Sí. Sí. Eso es lo que quería preguntar. ¿Qué sentiste tú en ese momento? Bueno, yo le hice una indicación a la persona en el switch que cortáramos el programa. Porque ahí se ve en la imagen y yo lo acepto. ¿Cómo el show debe continuar? Sí. Siempre hay que mantener la calma. Hay que mantener la calma. Pero era el que estaba más como asustado por este pequeño temblor. Bueno, si vamos a hablar de temblor también hay que hablar de la historia que tiene Chile con los terremotos. Porque ¿cuántos terremotos han habido sobre ocho en la escala restera en Chile? Más o menos. Una gran cantidad. ¿Tres o cuatro? Tres o cuatro, sí. Los tres terremotos más importantes han sido los del 39, el 60 y el del 2010. ¿A nivel mundial? Sí, el del 60 a nivel mundial es el recorso. ¿Alguno es el sentido del dolor? El más fuerte en nuestro país, por esto estamos viendo las imágenes de Valdivia, en 1960, en la ciudad de Valdivia con 9.5 grados. Ahí hubo más de 1.600 muertes, las que produjeron principalmente por el posterior tsunami que azotó la zona. Cabe señalar que en ese terremoto del 60, la aguja del simbógrafo marcaba lo máximo que eran de 9.5. Incluso están diciendo ahora de qué cifras podrían acercar el terremoto como un grado 10. ¿El que posiblemente debería venir? El de Valdivia. No, 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 el de Valdivia. El de Valdivia fue de un posible grado 10. De hecho, en comparación al nivel mundial de los 10 terremotos más fuertes vividos en la historia del planeta, dos de ellos son chilenos. El de Valdivia, que es el número 1 en esta lista, y el del 27F que está en el lugar número 5, con 9.5 el de Valdivia y 8.8 el de... 27F, sí. El de 27F. El de 27F. También hay que decir algo, en cualquier parte del mundo, 7.5, arriba de 7.5 es temblor, o sea, es terremoto. Claro, en Chile con 7.5 todos seguimos trabajando, aquí no ha pasado nada. No, de hecho pasaba que hace un par de semanas atrás hubo un temblor de 4.9 en Bolivia, y los medios internacionales lo catalogaban como un terremoto. Al tiro como un terremoto. ¿A que hace poco? Sí, hace poco, hace como unas 4 semanas atrás. Ah, pero eso aquí en Chile ni se tocó. Aquí no, aquí no, aquí se sintió. Yo creo también que depende de la infraestructura que tengan los... Sí, hay... La ciudad, donde sepa, porque creo que hace tiempo hubo uno en Italia, 5 puntos y algo, y se vino abajo, media... Es que igual depende por la infraestructura, y dice que si están bien adecuadas... Chile es un país preparado para ese tipo de problema. Sí, pero también de hecho por eso muchos ingenieros en construcción, se van a Estados Unidos también a ayudar en el tema de la construcción... Con esta falla, conocida a San Andrés. Sobre todo, sí, y por eso, bueno... De hecho hay una película que muestra lo que podría pasar si hay un terremoto... Exacto. ¿Esa no es 2012? No, la otra. La otra es una que aparece. San Andrés. La falla de San Andrés, sí, con La Roca. Con La Roca, sí. Sí, que ahí al final La Roca le da un agradecimiento a los vendedores de Chile. Sí. Por el... De hecho, en la misma película nombran a Chile. Al terremoto de San Andrés. Nombran a Chile como el terremoto más grande dividido en la humanidad. Sí, que dice... Este terremoto es peor que... Y claro, la película tenía que ser un terremoto más grande, un 9.7. Claramente, sí. Tenían que ganar más. Pero hace poco hubo un temblor en Hawái, que tú sabes de eso, tú nos vas a hablar de ese... Sí, así es. Voy a comentar desde este temblor que dejó la embarraya en Hawái, pero la vuelta es comercial. Soy Carolina Benavente. Estudio publicidad acá en la Universidad del Pacífico. Mucha gente me dijo que la universidad en publicidad era buena. Pero una vez que ya estuve acá, me di cuenta de que era la raja. Creo que los docentes, el ambiente, las personas... Es un ambiente relajado, con el cual yo puedo conversar y conocer a quien yo quiera, porque no hay prejuicios de por medio. Yo quiero ser publicista y necesito relacionarme con la gente. Necesito interactuar, conocerlo. Y por eso me gusta esta universidad, porque hay de todo. El hecho de que estén en gran cercanía conmigo. Ellos son profesionales, son docentes, son exigentes, pero a la vez son apañadores, son comprensivos. Si tengo algún problema, siempre van a estar. Te enseñan a que no te quedes con la primera idea, sino darle vuelta y vuelta y vuelta y vuelta hasta llegar a la mejor. Tengo las herramientas del corazón. Tengo alegría, sé hablar, me sé expresar. Y la universidad aparte me está ayudando a pulir todas esas herramientas que tengo yo. Me están haciendo ser una gran persona y quieren que sea la mejor publicista. Universidad del Pacífico. Creatividad para emprender. Sí, así es, como les prometí, antes de la vuelta de comerciales, vamos a hablar sobre el fuerte sismo que sufrió Hawái la semana pasada. El cual... Hay también imágenes del sismo, después erupción de un volcán llamado Kilauea. Kilauea. Kilauea, sí, se llama así Kilauea. Qué buen nombre. Bastante práctico. El sismo que entró el jueves pasado en erupción y ocasionó una evacuación de 1.700 personas. Ocurrió a 5 kilómetros de profundidad a las 12.32 horas local. Y el epicentro se ubicó a 16 kilómetros al suroeste de Leilani State. Tras la erupción, la autoridad abilitaron dos albergues y evacuaron la zona residencial más próxima al volcán. En esta zona residencial se habían abierto varias grietas de las que salieron lava y vapor. El volcán Kilauea está localizado al sureste de la isla de Hawái, que en su extremo suroriental es la mayor del archipiélago y en la que viven unas 185.000 personas. Y aparte de este tema, además hubo un temblor, un terremoto, ¿ya estaba en erupción el volcán? Sí, estaba en erupción y ese temblor fue de un grado 6,9. Que ahí todo ese sismo inició la alerta porque ya ese volcán se encontraba ya en una fase de erupción, pero que ahora ahí estalló con todo. ¿Provocó tsunami o algo? No, nada, 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 solo que ahora están hablando del evacuador, que ha desplazado a más de 1.700 personas. El problema más grande que tiene que haya erupcionado un volcán en Hawái es que la gran parte de Hawái son volcanes. Son volcanes, claro. Entonces, ¿qué pasa? Se activa uno, se activa el resto y se activa el resto según de la ciudad. Hawái puede llegar hasta desaparecer, sí. Puede desaparecer por las aguas volcánicas. Entonces, eso es lo que también tenían como... Lo que preocupa al mundo. Claro. Exacto. De hecho, hay imágenes impresionantes, no sé si ustedes la han visto, de que muestran la... Sí, pero hay otra más que muestran que la lava se consume en auto. Pasa la lava encima de un bacon en forma de timelapse. O que la... O que se muestra de que el cemento de las carreteras se aparte y sale lava entre medio. Justo ahí está la calle partida. Ahí están las calles partidas, pero hay otra más que salen los globitos de lava emergiendo entre medio de la lava. En ese tipo de problema, ¿qué es lo que hay que hacer? Es como uno, como persona, como ciudadano, se... ¿Tiene que preparar para hacer eso? Sí, eso, eso. Yo creo que debe ser una actuación normal salir de... Tratar de salir un poco más del lugar donde está sucediendo el incidente claramente. Y mantener la calma es una de las grandes cosas que... Como nuestro amigo lo hizo en el video... Como Felipe lo hizo y Gacha también en el video anterior. La calma yo creo que es lo primordial dentro de todo. De cualquier catástrofe o cualquier cosa, tsunami, terremoto, temblor... El ponerse nervioso te hace ser un poquito más estúpido. En tus movimientos tal vez... Te hace no pensar en frío yo creo. Y eso es lo que también genera después que la gente se pelee, que la gente se va a matar o qué sé yo... Dentro de todo este contexto, porque la gente pierde la calma. Pierde el sentido común. La noción del tiempo todo. Pierde el sentido común. Entonces al final no es ella la persona que está actuando. Me acabo de acordar, no sé si ustedes se acuerdan de la erupción del que hubo en el volcán Chaitén en el 2008. Sí, sí, claro. Que dejó prácticamente al pueblo desolado. Creo que lo dejó desolado, de hecho. Sí. De hecho sí, que hubo... Una ciudad que se llama Nuevo Chaitén, Chaitén Nueva... Sí, la fundaron, pero ese... El gobierno obligó la... La evacuación total de la ciudad, del pueblo, sí. Pero de hecho en el mes de enero, no sé si se acuerdan, que hubo un tema de una aluvión allá. Ya. Que eso también fue a causa de que como el volcán arrasó con todo, los árboles quedaron todos bajo el agua, bajo la lava, y eso provocó la caída de grandes sedimentos. Exactamente. Lo que provocaron el espacio exterior, algo que sucedió en enero. ¿Tú sabes algo sobre... porque Hawái pertenece a Estados Unidos, ¿no? Sí. ¿Estados Unidos no ha dicho nada sobre el tema? ¿O no se ha referido? No, no se ha referido todavía sobre el tema, más que nada, que lo que están evacuando, las autoridades de... Ya ahí podemos ver cómo se quema. Las autoridades locales han hecho todo lo humanamente posible y... Ahora sí hay que esperar que el volcán pare. Pare, sí, y... Y que las fuerzas de tarea de Estados Unidos en California decían cuándo poder evacuar o limpiar esa zona, ya que está con lava caliente y claramente si la toman... ¿Hay alguna manera de apagar eso? De manera natural. De manera natural se apaga con el ambiente. Sí, porque si uno le tira agua a la lava, es como tirarle agua al aceite quemándose. Hace peor. Mucho peor. Mucho peor, exacto. De hecho, eso están planeando hacer con el volcán Yellowstone, que también es un supervolcán que en los últimos meses ha existido una gran cantidad de sismos. Y que pueden decir que puede haber un problema mayor con ese supervolcán. Yo creo que aquí hay un dato superfrico. No sé qué tipo de dato es, pero la verdad es que en Chile nosotros somos dotados de tener puras catástrofes. Nos regalaron temblores, nos regalaron volcanes, nos regalaron todas las cosas que nadie quería en el universo y nos tiraron a nosotros. Entonces la verdad es que... Somos un país preparado. Somos un país preparado para todas estas cosas porque ya hemos vivido de todo, aluviones. Gracias a Dios no somos un territorio donde hayan... Tornado. Tornado y ese tipo de... No sé si ustedes conocen la historia, pero dicen que cuando Dios hizo el mundo en seis días y descansó el séptimo, en seis días hizo el mundo y lo que quedaba lo dejó para Chile. Todo lo puso ahí. De hecho, hoy día en la mañana estábamos leyendo un comunicado o algo en internet y con Felipe nos dimos cuenta, ¿te acuerdas? El tema de que parece que va a haber un huracán acá en Chile. Ah, sí. Y por eso no ha llovido. Posiblemente. O sea, más encima nos tiraron un huracán ahora. Sino que en el último día, la comunidad científica ha estado alerta porque la primera vez que sucede que se forma un anticiclón en el Pacífico con características de un huracán. Es muy raro. ¿Y eso indica que este huracán sería en Chile? No. No, 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 no. Ah, no necesariamente. Puede ser en cualquier parte de la costa del Pacífico. Sí, puede ser en cualquier parte. Pero con la suerte que tenemos. Probablemente sea en Chile. Sí. Hay que estar preparados. Eso provocó que la temperatura del Océano Pacífico disminuya entre 30 y 35 grados Fahrenheit. Eso que disminuyera y lo que provocó que haya más bubosidad como ahora se ve en los últimos días. Gracias a Dios tenemos un espectacular servicio de la UNEMI. Sí, es excelente. Todas las cosas estatales funcionan tan bien en este país que... ¿Por qué decís el Shoah? ¿Por qué decís el Shoah? No, el Shoah funciona muy bien. De hecho creo que es mejor que la UNEMI. El que no funciona es la UNEMI. Porque está mal estructurada. Nunca ha servido. De hecho creo que habían comprado antes del terremoto como 300 teléfonos y ninguno de los teléfonos funcionaba. No tenía ningún cable. Estaban los teléfonos pero estaban desconectados. ¿Cuál era el fin de comprar 300 teléfonos que no iban a funcionar? Formar a la gente, claro, pero no... Ni siquiera las autoridades tenían uso para usar un teléfono. Machina que quizás estaba comiendo ahí en la costa. Esas imágenes como ver que la lava salta. Sí, salta. Ahí era como yo les contaba que la lava saltaba. Te río que no meterte ahí a la... ¿Ha habido alguna información de que ya el gente fallecía por este tema? No. No, no, no. No se ha sabido nada. Solo que ellos han mantenido con la calma y la vacación total. Justo porque Felipe no tuvo. Pero... La calma. La calma, la calma. Exacto. La calma que... La calma es lo primordial dentro de todas estas cosas. Bueno, Francisco, tú como nuestro invitado. ¿Nos puede decir qué opinas sobre esto que está sucediendo en Hawái? Es una... Una legalidad total. Mira, a mí me llama la atención y lo encuentro como terrorífica esta cuestión. Casi de película. Sí, es de película. Es de película de terror porque que se empiece a partir la tierra y a salir lava... Es como el flan, ¿no? Es una cosa bien... Es bien... Sobrenatural. Claro, claro. Y da para pensar... Chuta, ¿qué está pasando? ¿Qué va a pasar? ¿Qué viene después de esto? Mira, mira, ahí está esa toma aérea. Son impresionantes. Pero a mí me llama la atención el color de la lava, como que me dan ganas... Va a sonar súper estúpido lo que voy a decir, pero me dan ganas de meterme adentro o tomarla con la mano. Pero claramente que si lo hago me voy a morir. Exacto. Se te quema, se te desintegra la mano. Se desintegra todo. Está claro. Pero es como, en teoría, un poquito bonito ver este como color rojizo. Como se puede ver, no hay una nube negra arriba ni nada. Es solo lava. Pero mira esas imágenes bonitas de rojo. ¿En Chile ha sucedido algo así? Como llegar a botar lava de esa magnitud? Sí, con el volcán... No, el volcán Chaitén fue Purum. Fue Purum. Sí, el Chaitén fue mucha ceniza. Mucha ceniza, ¿no? El volcán, el volcán que siempre da como espectáculo así es el volcán de Pucón. El Villarrica. Sí, el Villarrica. Sí, ahí se siempre da espectáculo. Espectáculo de... Me encanta salir a la paleta. Sí. Porque ahí se ve en escenas que hace dos años trajo una erupción y muestra que saltaba lava a las dos, tres de la mañana y yo tuve que abocar Tópico. Bueno, volviendo al tema anterior... Ahí ven... Disculpa que te interrumpa, Juliana. Pero ahí ven la imagen de Hawái. Un país hermoso. O sea, una isla hermosa porque pertenece a Estados Unidos. Pero que quería ser país también. De hecho, tuvieron muchos problemas en ese sentido con Hawái. Esa procesura de isla y que ahora esté... Toda esa isla y todos los alrededores de Hawái son volcanes. Entonces, por eso yo les decía que es peligroso que se pierda el resto. Si se activa uno, se pueden activar el resto. Hoy, Nacho, en la ciudad de Hawái converge con alguna placa tectónica. Desconozco la información de que si conecta o no. Pero, al ser una isla que está alejada dentro de Estados Unidos en sí, es difícil también prestar ayuda porque el viajar a Hawái tampoco es como voy a ir a la vuelta a la esquina y voy a apagar el incendio. O apagar la lava o evacuar gente. Entonces, es complicado, pero yo creo que sería implementar temas de emergencia en Hawái. Sí, creo que han mostrado escenas de que también Estados Unidos es muy centralizado con su catástrofe. Es verdad. Eso es verdad. Porque cuando pasó lo del año pasado, lo del huracán, mandaban todos los servicios de emergencia a una ciudad. Mientras que la otra ciudad quedaba desprotegida como la que pasó con el huracán Irma. La suerte, entre comillas, que tienen los norteamericanos de tener estas catástrofes naturales, los tornados. No, no, que tú, los tornados son perfectamente determinables. O sea, te dicen, tal día, a tal hora, por tal parte va a pasar un huracán, por favor, evacúen, qué sé yo. Sin embargo, nosotros, ahora en Chile, los terremotos, o sea, esta cuestión vino y vino y nadie supo. De hecho, creo que ahora se implementó un aparato que puede predecirlo, pero como 30 segundos antes. Exacto, o sea, que emite la alerta, pero cuando termine de emitir la alerta, viene ahí el renuncio. Viene el pencazo. Viene el pencazo. Claro, pero aunque sean 10 minutos antes, o sea, qué medidas puedes tomar en tan poquito tiempo. Y aún así, como tú dices, que avisan el tema de los huracanes, la ruta y todo, aún así hay gente que se muere porque hay gente... Claro, hay gente que no le toma asunto y... Hay gente que va a ver el huracán. De hecho, hay gente que intenta acercarse lo más posible al huracán. Esos son los cazadores de huracanes. Y yo lo encuentro con algo súper estúpido a arriesgar tu vida, sabiendo que te dicen que no puedes pasar por ahí. Ahí estamos viendo la placa tectónica que hay en ese lugar, mira. Si hay una, como tú preguntaste, si hay una. Y el movimiento de esa misma placa tiene que haber activado este volcán. Exacto. Yo creo que el volcán nunca estuvo inactivo, la verdad. Yo siempre creo que estuvo activo hasta, bueno, hasta que ahora explotará. Pero eso siempre hay que estar precavido, igual que aquí en Santiago. Uno dice la falla de San Ramón no está activa, pero en cualquier minuto... Puede pasar... Uno nunca sabe. Y se nos viene bajo las condes. Sí. Y todo lo que está acá arriba. No, y también aquí en Santiago hay volcanes. Hay volcanes, el volcán San José y también el volcán del Cerro San Cristóbal. También es un volcán. ¿El San Cristóbal? Sí, es un volcán. Inactivo hace muchos años. Sí, inactivo. Qué bueno que no viva la cerca de eso. Ahí estamos viendo diferentes volcanes activos. Ahí está el de Chile. Ahí tenemos el de Chile. Los activos a nivel mundial. Apolio, Nilanda. Que son varios, la verdad. Hawái. El de Hawái que ahora está siendo el punto central. Bueno, hay gente que opina que esto es positivo para la Tierra porque se están liberando energía. Porque se liberan energía y con eso evitan que sucedan catástrofes más fuertes. Claro. Quizás también. Puede ser que sea positivo, pero trae negativo también. Sí, es lógico. Bueno, una de las razones de por qué tú estás acá es para preguntarte sobre tu experiencia para el terremoto del 2010 en Chile. Al terremoto del 2010. Yo, bueno, era bastante mastico y en ese entonces vivía en una casa de dos pisos y los dormitorios estaban arriba. Y fue bien fuerte porque se cayó una parte que teníamos en la casa, una terraza, y mirando por la ventana nosotros veíamos como la terraza se iba deslizando hacia el piso. Y al ver esto entre tanto movimiento, al ver un techo que se está cayendo, se está cayendo la casa completa, pensamos nosotros. Gracias a Dios nos pasó y cuando salimos al patio, estaba todo inundado al patio y no entendíamos nada. La piscina. Y era la piscina que estaba a menos de la mitad que vos, con el movimiento. Oye, pero estaba todo inundado. Y era una cuestión que no entendía y nada, porque ver todo el patio de tu casa inundado, de esta cuestión moviéndose todavía. Además que creo que fue como las tres de la vallana, ¿no? Claro. Fueron las tres treinta y cuatro. Tres treinta y cuatro de la vallana. Claro. ¿Y duró? Estaban carreteando ustedes. Duró... Como dos minutos. Dos minutos y medio duró. Dos minutos y medio. Dos minutos y medio. Sufrimiento. El de Valdivia creo que duró como ocho o nueve minutos. Fueron ocho minutos, pero ese temblor fue de ocho minutos, pero antes hubo tres terremotos previos. Tres terremotos previos de... Pequeños. No, de 7.8, 8.2. Ahí finalmente vino el... Y después cuando decían ya va a pasar, vino el remesón fuerte, el de 9.5. Digo, no se van a olvidar de mí. Ahí están las imágenes de Valdivia. En Valdivia hasta el día de hoy quedan algunos humedales que se hicieron cerca de la ciudad que nacieron producto del maremoto y que todavía están. Algunas lagunitas. Sí, exacto. De hecho, barcos hundidos por el tsunami que entró después por el mismo río... Claro. ¿Calle Calle? Sí, en el río Calle Calle. Bueno, de hecho en el Calle Calle, cuando uno pasa por el Calle Calle, en estos como embarcaderos que hay, uno ve como que fuera de una ciudad que está enterrada... Sí, embarcaciones bajo la agua. Casas o pequeñas cosas de casa. De hecho, cuando uno entra a Valdivia, se nota que la ciudad bajó mucho. Bajó por el mismo movimiento telúrico. Y esto asusta porque puede pasar en cualquier minuto, en cualquier... En cualquier lugar. No hay cómo saberlo. Exacto. Bueno, lo bueno para nosotros, entre comillas, es que ustedes vienen a Santa Cruz, no hay mar. Así que, por lo menos... No tenemos mar, por lo menos. Lo más cercano es Chile, porque hubo un tsunami, de hecho. Sí, sí, sí hubo. En Punteló. Claro. Y en, bueno, un poco más al sur, en Constitución. ¿Se acuerdan de esta celebración que estaban haciendo en una islita que estaba a menos de 200 metros, era la Constitución, que se estaba celebrando, no sé qué festividad había, y había mucha gente en esa islita, gente que no alcanzó a salir. O que simplemente se subían en los árboles para mantenerse con vida. Claro. Y todavía pasas por ahí, están las cruces en reconocimiento. Ahí tenemos la inundación, mira, cuando entró el río Calle Calle a la ciudad. Ah. Sí. Sí, ahí se ve en escena del fuerte terremoto de Valdivia en el año 60, y que también decían de que se abrían grietas y se tragaba a la gente. Algo que queda para el recuerdo. Sí, algo que queda para el recuerdo. Sí. Mi abuelo vivió el terremoto de Valdivia en el año 60, de hecho estaba ahí, me ayudando con el ejército, y me dicen que fue la imagen más terrible que ha tenido dentro de la mitad de su vida. No, y si uno pone esa escena a color, dirían eso en 2010. Igual que en 2010. Casi lo mismo. Exacto. Bueno, ¿algo más que decir a Puente de Temblores, Volcanes, algo así? No, nada más que decir. Felipe. Nada. Joaquín. No es un tema que agrae, pero... ¿Nuestro invitado especial? ¿Algo más que decir, compadre? Algo más que decir, yo creo que nos tenemos que... Por eso, por prepararnos como país para este tipo de catástrofes, porque estamos lamentablemente en un país, en un territorio donde... Sísmico, como de todo. Claro. Y el problema es que siempre la tierra sorprende, así que nunca vamos a saber si puede venir uno más fuerte que el último o un poco más suave. Tenemos que prepararnos. Así que las grandes recomendaciones son mantener la calma como hace todo y acordarse de la Operación Daisy, que hubo alguna vez la hice en el colegio, que ahora se llama Operación Cooper. Ah, le cambiaron el nombre. Sí. En honor al matrimonio que murió en el tsunami de Tailandia. Exactamente. El invitado está más informado, ¿eh? No, me parece. Mariana Cooper creo que se llamaba la niña. Sí, Francisca. ¿Francisca Cooper? Bueno, nos vemos el próximo viernes en una nueva edición de nuestro programa. Ojalá que les haya gustado esta edición y el próximo miércoles volvemos con más de nuestros temas y con el tema más importante que es fútbol. Fútbol. ¿Ah? No, mentira. Todos los temas son acá importantes, pero el fútbol es que predomina porque... Somos dos. Y somos lo mejor que hay. Bueno, ahí nos estamos viendo la próxima semana. Chau, chau. Chau, chau. ¿Está temblando? Sí, me estoy muerto. No, recuerden que hay que mantener la calma y no... Tenga la calma, ¿cómo no? No, no, no. Chau. 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 Gracias por ver el video.